¿Nos van a poder robar la esperanza? ¿Nos van a poder robar la rebeldía o qué? ¿Estamos cantando o no? ¿Qué queremos? Este es el inicio de jornadas, de movilización de todos los días. ¿Vamos a salir mañana o no? ¿Por qué vamos a salir mañana? Porque queremos salud, porque queremos trabajo, porque queremos que las niñas y los niños puedan ir a la escuela y dejen de trabajar, porque queremos que toda la población que está inundada por esta, por Dios, para que las niñas y las niñas, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos y nosotros estamos aquí, porque es la bomba, por eso se les guía, porque es la gente que está bien con los movilistas, por eso es la comunidad de hoy.